Lo nuestro es la Liga Expansión MX Los salteños saltan a la cancha con la ambición renovada Buscando brindar alegrías a su fanaticada Interesante visita de los astados que vienen en busca de puntos No te lo pierdas Jueves 18 de enero Tepatitlán contra Venados A las 7 de la noche Por Zona 2DN en VIX Tepatitlán contra Venados